Amables televidentes, un abrazo para todos. ¿Qué tal? Es un placer inmenso saludarlos. Hoy estamos con el comandante del Cuerpo de Bomberos, Don Milton Mora. Lo hemos querido invitar para que hablemos sobre el tema del fuerte verano que azota en estos momentos, estos últimos meses al país, a todo el territorio nacional, donde se han registrado una serie de incendios. Acá en Zapatoca no ha sido la excepción, fuertes incendios que afortunadamente a través del Cuerpo de Bomberos, también de la Defensa Civil, ha sido oportuno el trabajo para poderlos apagar. Don Milton, ¿cómo me le va? Bienvenido a TeleZapatoca. Muy buenas noches, Omar, y muy buenas noches a todos los televidentes de TeleZapatoca. Bueno, Don Milton, balance que usted le puede presentar a toda la comunidad, a todos los televidentes, sobre el fuerte verano, los fuertes calores que azotan el municipio de Zapatoca. Sí, Omar, desafortunadamente hemos tenido tres incendios forestales que se nos han presentado en la casica, en la corona del fraile, en el corregimiento de la fuente, y en la vereda de las fuentes, en estos 16 días del mes de enero. Correcto, bueno, usted dice, en el sector de la corona del fraile, en el sector de la casica, vía hacia San Vicente de Chucurí, en el sector de las fuentes, ¿no? Y también me dice que en el corregimiento de la fuente. Afortunadamente, pues, no han hecho lamentables, ¿no, Milton? No, Omar, la verdad no, esto, se han quemado pastizales, vegetación, árboles, y la verdad, pues, agradecerle al cuerpo de bomberos de Galán, que nos prestó el servicio para, para apagar el incendio que se presentó en la fuente con la Policía Nacional, y la comunidad de la fuente. En la casica, también agradecerle a toda la comunidad de la vereda, a la Policía Nacional, que nos hizo el traslado hacia allá con el equipo del cuerpo de bomberos, y en las fuentes, también la Policía Nacional, la Defensa Civil y los bomberos, y la comunidad de la gente que trabaja en Campoyo, esto, nos prestaron los servicios para poder mitigar el incendio forestal que se presentó el día del domingo en la noche en la vereda de las fuentes. Correcto. Por estos días, el fuerte verano, hace otro actor a todo el territorio nacional, muchos incendios. Recomendaciones, Milton, para, en lo posible, evitar incendios, acá en el municipio de Zapatoca. Sí, Omar, esto, y toda la comunidad, estamos pidiéndoles el favor de no hacer los paseos de ollas, sofocar los focos que dejan ustedes, las personas que aman estos paseos, la gente que fuma cigarrillo, pues, no botar las colillas de cigarrillo, porque de pronto inician un incendio forestal. En estos momentos se nos han presentado, no se sabe a ciencia cierta qué ha sido, pero desafortunadamente el que hubo en la cacica fue un volador que, una gente que pasaba por ahí estaba echando pólvora, el de las puentes, desafortunadamente no supimos, pues, el domingo estaba siendo un día muy cálido, no fue demasiado la calor que hizo, y en las puentes, y al parecer fue un inicio por manos pirómanas. Está totalmente prohibido las quemas en los diferentes sectores veredales, ¿no? Sí, sí, está prohibido totalmente en todas las regiones, está prohibido la quema, las rosas están prohibidas, porque con esta temperatura que tenemos hoy en día, es muy probable que se nos salga de las manos una quema, y provoque un incendio forestal. Correcto. Milton, ¿hay algún tipo de multas también, claro? Pues, aquí en Zapatoca no sabemos a ciencia cierta si hay alguna multa para esta gente del campo que inicie una quema controlada o algo así, pero sí es posible que se le saque una multa, porque por esta inmensa calor que está haciendo, es imposible controlar un incendio forestal. Correcto. Bueno, entonces ya ha dado el comandante del cuerpo de bomberos, don Milton Mora, las recomendaciones a toda la comunidad para evitar que se presente un incendio acá alrededor de Zapatoca o fuera del Milton. Entonces, balance hasta el momento, pues, se han registrado tres incendios este año 2013, en lo que ha ocurrido este mes de enero, pero el balance ha sido muy positivo y favorable, afortunadamente, pues, no hay ningún tipo de pérdida que lamentar, ¿no? No, Omar, afortunadamente no se han perdido, sino vegetación, más o menos un promedio de cuatro hectáreas y media, de quemas, afortunadamente, ni afectación de vivienda, ni afectación de personas, ni animales, gracias a Dios, pues, hemos sido capaces de controlar estos incendios forestales que se han presentado, gracias a la comunidad y a la defensa civil, la policía nacional y el cuerpo de bomberos. Mi comandante Milton Mora, ¿ustedes cuentan con la implementación, con las herramientas, con los útiles necesarios para afrontar cualquier tipo de emergencia, referente a un incendio forestal? Pues, sí, estamos capacitados, tenemos buenos equipos, pero nos hace falta un poco más la colaboración, tanto el vehículo, y más esto, bombas de espalda, bombas de motor, batefuegos, rastrillos, que es lo más, un implemento necesario para mitigar estos incendios forestales. Correcto, recomendaciones, entonces, querida comunidad, queridos televidentes, cero quemas, por favor, hay que tener mucha precaución, a veces el ser humano, cualquier tipo de error, deja una colilla, una fogata, etcétera, y puede ocasionar un tipo de incendio lamentable para el municipio, para cualquier parte del país. Milton, cualquier información, referente a una emergencia, lo pueden contactar a ustedes, dónde, qué número telefónico, en qué dirección, al cuerpo de bomberos de Zapatoca. Sí, don Mariesto, ya hemos dado los diferentes números telefónicos, el mío personal es 312-579-7958, el de la Policía Nacional, el de Néstor Macías y el de profesor Nelson Borges, que estamos dispuestos a colaborarle, gracias a la comunidad que rápidamente se ha comunicado, tanto con la policía o la defensa civil, y nosotros los bomberos, hemos sido capaces de llegar a controlar estos incendios forestales, y agradecerle también al señor alcalde, que últimamente nos ha colaborado mucho, en el transporte del cuerpo de bomberos, para asistir a estas calamidades que nos están presentando, a todo el grupo de concejales, y gente que trabaja en el municipio para el cuerpo de bomberos, ha sido muy favorable, y a la Policía Nacional que nos ha transportado también en estos días, a los incendios forestales que nos han presentado. Zapatoca afronta por estos días mucha calor, pero hoy tenemos una fuerte brisa, muy rica precisamente acá en el municipio de Zapatoca. Milton, ustedes están disponibles las 24 horas del día, ¿no? Sí señor, las 24 horas del día estamos disponibles para la colaboración a toda la comunidad, tanto del municipio como la gente rural. Comandante Milton Mora, muchísimas gracias por la información que usted nos presenta, y qué bueno que estén trabajando por el bienestar de todos los zapatocas. Gracias a ustedes, y gracias también a toda la comunidad que está presta para estas calamidades que se presentan, a Telezapatoca por brindarnos este espacio, para informarle a toda la comunidad de lo que está pasando en nuestro municipio, y en nuestro corregimiento, la fuente y la plazuela, pues afortunadamente en la plazuela no nos ha presentado nada, pero esperamos que no se va a presentar, si se llega a presentar estamos dispuestos y disponibles las 24 horas para colaborarle a toda la comunidad, agradecerle a toda la teleaudiencia que en este momento nos está escuchando, para agradecerles también que no formen incendios forestales, que no boten colillas de cigarrillo, y que en cualquier momento, cualquier calamidad que se presente, no sea incendios forestales, estamos para servirles también. Muchas gracias a Don Milton Mora, comandante del Cuerpo de Bomberos, también queremos reconocer el trabajo que hace la Defensa Civil Colombiana, y acatar las recomendaciones que ellos nos hacen, son recomendaciones exitosas para evitar cualquier tipo de emergencia, referente al tema de calor que afronta el municipio de Zapatoca y todo el territorio nacional. Un abrazo para todos, les informó Omar Duarte García, hasta la próxima semana, feliz noche para todos.